Puntas, iniciamos la marcha, que Queen nos escuche. ¿Y qué quieren las putas? Justicia. ¿Y qué somos? Putas. ¡Puntas! Pagamos taxes, nosotros tenemos nuestras cuentas de bancos, compramos el café en la esquina, vamos a hacer compras a los supermercados. Nosotros vivimos en Queens. Nosotros necesitamos el respeto. Yeah, sir. Estamos despenalizando el trabajo sexual para que ninguna persona que caiga arrestada sea criminalizada ahora en adelante. ¿Were you ever arrested for prostitution? Por Suiza. ¡Guau! Estamos haciendo un film donde estamos hablando la verdad de la vida que se vive. De nosotras, las chicas trans, o sea, todas hemos pasado esto. Entonces, no es algo ficticio, es algo real. Es algo real. Es algo real. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Gracias.